Live Combat, Internacional desde Maldonado, Uruguay. Bueno, estamos acá con Vinicius Figueira, máximo exponente del equipo brasilero de karate. Bueno, Vinicius, contanos un poco qué te pareció esta competencia, en el cual hoy tuviste la oportunidad de ser partícipe. Bueno, es una competición internacional, para mí sirvió como preparación para las próximas competiciones, para el campeonato sul-americano y para el World Games, que va a ser en julio, que yo estoy classificado, entonces yo vine me preparando, para mí fue bueno estar competiendo aquí, hice tres luchas buenas con atletas de nivel de selección de Uruguay, y estoy feliz de estar aquí, de poder compartir un poco y estar entre amigos aquí en Uruguay. ¿Qué te pareció la organización del país como Uruguay, en cuanto al torneo, comparado con lo que quizás organizaron ustedes en su país? ¿Cómo lo viste? ¿Lo viste bien? ¿Estás conforme con lo que viste? Bueno, yo te comenté que a gente tiene un tatame oficial, entonces, pues ya tenemos un tatame oficial, formato de competiciones internacionales, con cuatro árbitros, árbitros de nivel internacional, entonces, de nivel de organización, fue una organización buena, por último, Vinicio quería preguntarte, bueno, tu futuro, después de esto contarnos un poco que es lo que se viene para vos, y que es lo que esperas o lo que quieres, a cuanto más quieres llegar. Este año yo estoy clasificado por Jogos Mundiais, que va a ser en Estados Unidos en julio, entonces, hoy el mayor objetivo es este. World Games. World Games, sí. Y también tenemos los Jogos Sulamericanos, que es clasificatorio para los Jogos Sulamericanos. Entonces, mi foco este año acaba siendo los Jogos Sulamericanos y los Jogos Sulamericanos, o del sur. Gracias por tu tiempo, si quieres dejar algún mensaje para todos tus seguidores de Brasil y de todas partes de Sudamérica. Yo que agradezco, gracias. Yo estoy siempre a disposición a poder asomar más, a ayudar más, tanto Karate Brasileiro y Karate de América, de Sud y de América, entonces, pueden contar conmigo y estamos juntos. Muchas gracias. 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 Gracias.